Continuamos con nuestro programa y vamos a hablar de la segunda etapa en la producción de José Luis García Agrás, que va de 1993 al 2002. Esta corresponde a su periodo de consolidación de su estilo y de sus más importantes películas. Destaca en este periodo, De ciertos mares de 1993, un drama autobiográfico que cuenta la historia del cineasta Juan Aguirre, interpretado por Arturo Ríos, quien, abandonado por su esposa Elena, interpretado por Lisa Owen y sumido en una profunda depresión, recuerda un viaje al mar hecho en la infancia cuando su padre se perdió en el desierto de Sonora, esto mientras escribe un guión sobre la conquista de México. Juan Aguirre sostiene una relación sin compromisos con Margarita, interpretado por Verónica Merchant, una estudiante de cine, mientras persigue a su mujer y alterna los recuerdos del viaje con las imágenes cada vez más violentas de los enfrentamientos entre mexicanos y españoles. La alternancia entre lo real y lo imaginario confunde las imágenes de su padre y de un conquistador. La tragedia personal coincide con la derrota del conquistador en el guión, pero después Elena lo llama para reconciliarse y sus evocaciones de infancia llegan al momento en que conoció la inmensidad del mar. Con un guión de José Luis García Agrás e Ignacio Ortiz, fotografía de Carlos Markovich y música de Diego Herrera y Alejandro Giacomán, el filme transcurre en tres tiempos históricos distintos. Época actual, en donde hay un uso del color azul y dorado, un recuerdo del protagonista en 1957, donde hay un uso de los colores cálidos, y en la conquista de Tenochtitlán en 1520, donde hay un uso de los colores sepia y ocres. Estos se cuentan de manera discontinua generando conexiones significativas entre los tres tiempos. Se rodó en locaciones de Sonora, en Puerto Peñasco y Bahía La Cholla, en el Estado de México, en la pirámide de Tenayuca y en la Ciudad de México, particularmente en la Plaza Tolsa y el Centro Histórico. Se estrenó el 26 de noviembre de 1993 en el cine latino. Recibió el Ariel la mejor dirección y mejor argumento original, así como una mención especial en el Festival de Cine Internacional y del Caribe de San Juan de Puerto Rico en 1994. Otra película importante en este periodo es Salón México de 1994, un remake de la película homónima de Emilio el Indio Fernández y homenaje al cine nacional de los cuarentas. Está ambientada a fines de la década de 1930 en la Ciudad de México y que cuenta la historia del inspector Castellón, interpretado por Demián Vichir, que investiga en un cabaret la misteriosa muerte de Mercedes, interpretado por María Rojo, una fichera, y Paco, interpretado por Alberto Estrella, que es su amante. Mientras descubre la atmósfera del lugar y la vida de los personajes, deberá resolver las contradicciones derivadas de la participación de algunos clientes en el caso y sus declaraciones que no concuerdan del todo. Con un guión de Eliseo Alberto, sobre un argumento de José Luis García Grás y Carlos Cámara, sobre un cuento de Rafael Ramírez Heredia, a partir de una historia de Emilio Fernández y Mauricio Magdaleno, fotografía de Carlos Markovich y música de José María Vitier, el filme explora las atmósferas nocturnas de la ciudad, las diferentes facetas del Salón México, sus conflictos internos que se alternan entre música y baile, el concurso de danzón, la disputa entre Mercedes y Almendrita, interpretada por Blanca Guerra, por Paco, y el crimen que se muestra dos veces en medio de diversos flashbacks. Citas directas al filme de Emilio Fernández y un final con un gran plano secuencia en sepia, homenaje a una época del cine mexicano, sus realizadores y al emblemático Salón México. El filme se rodó en locaciones de la Ciudad de México y se estrenó el 2 de febrero de 1996 en Cinemark. Por este film, María Rojo, Blanca Guerra y Carlos Markovich obtuvieron un premio en el Festival Internacional de Cine de Cancún en 1995, una diosa de plata a la mejor coactuación femenina para Edith González y el premio a mejor dirección en la décimo segunda edición del Festival de Cine Latinoamericano de Trieste en 1997. En 2001 dirige El misterio del Trinidad, un drama que cuenta la historia de Joaquín Aguirre, interpretado por Mauricio Ferrari, un viejo ingeniero mexicano que muere en el fondo del mar rastreando los restos del naufragio de un viejo galeón español, hundido en el Golfo de México en el siglo XVII y que deja como herencia el barco El Meridiano a su hijo Juan Aguirre, interpretado por Eduardo Palomo, y a su pequeña hija Ana, interpretada por Regina Blandón. Después de obtener el diario de navegación del galeón hundido, Juan Aguirre sigue con la empresa y descubre la historia secreta de sus padres a la par que supera los conflictos con sus medios hermanos Isabel, interpretada por Rebeca Jones, y Federico, interpretado por Juan Carlos Remolina, que pelean por lo que ellos consideran les pertenece. Sin embargo, lo más importante para él será el encontrarse a sí mismo. Con un guión de Carlos Cuarón sobre un argumento de José Luis García Gras, la fotografía de Pedro Juan López y la música de Francisco Gerner e Ignacio Mastreta, el filme es una coproducción México-España que se rodó en Locaciones de Veracruz, en Tecolutla. Se estrenó el 24 de octubre del 2003 en los cines Duraznos, Pedregal, Galerías, World Trade Center, Universidad Miramontes y Diana. Obtuve el área de la Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actuación a Cuadro para Alejandro Parodi en su 46ª entrega en el año 2003, La Diosa de Plata a la Mejor Actuación Masculina para Eduardo Palomo y a Mejor Actuación Femenina para Rebeca Jones en la 34ª entrega, así como el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cine Naval y del Mar de Cartagena, España, en el 2003. Para García Gras, esta película cierra un ciclo importante dentro de su producción cinematográfica. La más reciente etapa de José Luis García Gras va de 2003 a la fecha y corresponde a su más reciente producción. En este periodo dirige los cortometrajes La afición Somos Todos del 2003 sobre un hombre de aspecto rudo que trata de convencer al goleador de abstenerse de tirar a gol a cambio de un soborno a minutos de iniciar un partido de fútbol en un barrio de la Ciudad de México. Y el cortometraje Si no ahora, cuando, del 2005, sobre dos niños que se enfrentan a un juego, mientras que la propuesta de uno y la apatía de otro puede ser el obstáculo de ambos. Después dirige el documental Gabo y el cine en el 2015 sobre la presencia de Gabriel García Márquez en el cine en voz de sus amigos, familiares, colaboradores, cineastas y críticos. José Luis García Gras ha impartido las materias de producción, dirección, adaptación y guión cinematográfico en el Centro de Capacitación Cinematográfica de la UNAM. También ha sido profesor de la Universidad Iberoamericana, el Instituto de Comunicación Audiovisual de Monterrey, la Universidad Metropolitana Xochimilco y la Universidad Anáhuac. Podemos decir que la obra cinematográfica de José Luis García Agras se caracteriza por una espléndida estética visual, mezcla de formación académica y experiencia práctica en los sets, abordando diferentes formatos, cortometrajes y largometrajes, diversos géneros, ficción, documental, biográfico y autobiográfico, así como temáticas que incluyen aspectos sociales, culturales, familiares y deportivos.